Hay una brilla, hay una brilla ojo, hombre, cosas muy escandalosas, muy escandalosas, es difícil evitarla. Igual por algún motivo, a partir de marcha y de la sacadora. Hay una brilla, hay una brilla, hay una brilla, hay una brilla. Hay una brilla, hay una brilla, hay una brilla. Hay una brilla, hay una brilla.